A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios. El malestar social crecía a medida que la economía se desbocaba. Tenemos una tremenda inflación. La sociedad chilena se convirtió extremadamente polarizada. Es verdad, fue polarizado antes de Allende, pero durante Allende la sociedad fue extremadamente polarizada. Todo acabó con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. miles de ellos desaparecieron. La junta militar chilena estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país. Después de un año o año y medio de gobierno de la junta militar, había aún una inflación inherente a la economía del 20% mensual, que no desaparecería a no ser que se acometiesen reformas estructurales. Uno de los cabecillas del golpe fue hablar con Pinochet, cara a cara. Porque usted ha sido mencionado como el salvador de Chile, pero el paso que vamos va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el plan de recuperación económica. Los únicos que tenían un proyecto serio para salir de la crisis eran los componentes del grupo conocido como los Chicos de Chicago. Los Chicago Boys, o Chicos de Chicago, eran un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile que había sido enviado a la Universidad de Chicago en un programa de intercambio estudiantil. Allí fueron adoctrinados en el credo de la Escuela de Chicago y su casi revolucionaria fe en el mercado libre. La característica principal de la Escuela de Chicago era una firme creencia en la necesidad de minimizar el papel del Estado y de afirmar el mercantilismo como medio de control de la economía. Profesores como Arnold Harberger y Milton Friedman aleccionaron a sus discípulos en la desconfianza por la planificación estatal y el control gubernamental. La Junta Militar recurrió a los Chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales. Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles a doneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Según los chicos de Chicago, los resultados merecían el sacrificio. El crecimiento económico chileno llegó a ser el más rápido de Latinoamérica. Iniciaron un proceso de liberalización de los mercados y de apertura de la economía. Y su mérito reside en haber sido los pioneros de una tendencia mundial, lo que fue beneficioso para Chile. ¿Pero a qué precio? A un precio muy alto. Muy, muy alto, créame. A un altísimo coste humano. La economía chilena prosperó. Sin embargo, lo más importante es que, al final, la Junta Militar dio paso a una sociedad democrática. La economía de libre mercado les abrió el camino hacia una sociedad libre. Este es el monumento a las 2.400 personas que murieron o desaparecieron durante la dictadura. La brutalidad del régimen pinochetista no condujo al entusiasmo por la reforma en el resto de Iberoamérica. El hecho de que el régimen de pinochet fuese políticamente deleznable hizo que la izquierda asociara reformas en el mercado por un lado con gobiernos autoritarios por otro. Y esta relación produjo daños terribles. La élite intelectual era partidaria de Allende y no de Pinochet. Me consideraron un traidor por mis deseos de dar conferencias en Chile. Friedman se convirtió en un personaje odiado. Se organizaban manifestaciones de repulsa por dondequiera que fuese. Y esto fue así durante varios años. Las protestas alcanzaron su clímax cuando Friedman recibió el premio Nobel en 1976. En la ceremonia de entrega de los Nobel en Estocolmo fui víctima de abusos ya que se convocaron enormes manifestaciones en mi contra. Se había orquestado una campaña para lincharme. Para mucha gente las reformas chilenas se vieron mancilladas por la casta política del régimen que respaldaba la causa del mercantilismo. Esto provocó que muchos países se mostrasen impermeables a la idea de las reformas del mercado lo que de otro modo no habría sucedido. Fue toda una sorpresa porque los chilenos estaban acostumbrados a que la autoridad económica de turno determinara cuánto valían los bienes. Comparar precios y vitrinear era algo impensado. A la pérgola de Flores donde verá los precios. Buenos días, señora. ¿Qué es lo que ha comprado? Vengo recién porque estoy esperando que haga la carnicería. ¿Cómo ha estado la mercadería? ¿Hay ahora elementos para comprar? Sí, yo por lo menos vengo tres veces por semana. ¿Y encuentran lo que buscan? Sí. ¿Y los precios cómo han estado? ¿Se han ido muy arriba? Nada menos, ya están bajando de acuerdo. ¿Están bajando de acuerdo? ¿El preciente es que la gente tenga elementos de alimentación y además tenga precios bajos? Sí, pues a medida... Bueno, la... Habiendo libertad de precios entonces llega más negocio a la vez. Vamos a ver. Podríamos creer que no se iba a pagar la arancela a aduanero cuando estábamos acostumbrados que un refrigerador pagaba 250% de derechos de aduana. Era imposible que un refrigerador llegara a Chile desde Brasil o desde Italia. Y de repente no sé si van a empezar a llegar porque la arancela ahora... El máximo va a ser 100. Y este otro año va a ser máximo 50. Y el próximo año, 20. Pero ¿cómo tan rápido? Bueno, pero ¿qué quiere? El consumidor está pagando ese impuesto. Nosotros no queremos que el consumidor esté en tan malas condiciones. La apertura del mundo trajo a la moda local las tendencias en boga en Europa. Chile empezaba a salir de su aislamiento económico. La apertura de la economía, a mi juicio, fue el gran acierto de Pinochet y de su equipo porque produjo una necesidad de aumentar notablemente la eficiencia, la productividad de las empresas, a empeñarse mucho más en hacer las cosas bien. El país se había acostumbrado a una cierta mediocridad. Y al mismo tiempo nos obligó a medirnos con productores en otros países del mundo mucho más avanzados que nosotros. El nuevo modelo económico vino para quedarse. Su aplicación cambiaría drásticamente el estilo de vida de los chilenos. Estos spots oficiales se transmitían con frecuencia en la televisión. Hablaban de una nueva etapa de reconstrucción económica. El año 74 comenzaron los trabajos para recuperar el Palacio de la Moneda. En ese tiempo la Junta Militar se trasladó al edificio construido para la UNTED actual Diego Portales. Después de las primeras medidas económicas de emergencia se trabajó en un programa de largo plazo. La base fue el ladrillo un documento que contenía las propuestas económicas de los llamados Chicago Boys para establecer en Chile una sociedad de libre mercado relegando un segundo plano al Estado. De repente la gente viajaba y decía mira Estados Unidos mira Europa qué diferencias con Chile qué productos tan distintos había años en luz de diferencias. Entonces el sueño era que en Chile comenzara a aplicarse también una economía de ese tipo y la conocíamos más en los libros que en la realidad en ese momento. Para aliviar la carga financiera del Estado el gobierno devolvió a sus dueños originales 202 de 250 empresas intervenidas en la UP. Si en definitiva se devolvían al sector privado nuestra tesis es de que iban a empezar a producir utilidades y de esas utilidades iban a salir impuestos y de esos impuestos iban a salir los fondos necesarios para realizar la labor social que se deseaba hacer. Los empresarios no querían las empresas de vuelta porque era sencillamente comprarse un mal negocio. Pero si se las regalaban es que no me interesa ni regalado porque lo que deben y las obligaciones que tienen vale mucho menos que cero. Entonces fue muy difícil para el gobierno militar convencer a los empresarios antiguos dueños de que se hicieran cargo de sus empresas. 11 y cuarto de la mañana el presidente de la República General Augusto Pinochet llega a la industria Sintac ubicada en el camino a Melipilla. Eduardo Almarza propietario de Sintac recibió de vuelta su empresa. Yo entregué la empresa con mil toneladas de materia prima que eran rollos laminados en caliente que era la materia prima básica para la empresa y me la devolvieron con 200 toneladas de materia prima. 200 toneladas para trabajar una semana. Prácticamente no quedaban precios fijos y aunque había carta blanca para exportar los empresarios nacionales se enfrentaban a los embates de la competencia con miles de productos importados. El sector electrónico no quedó a nadie. Nosotros fabricábamos los televisores Bolocos un chiche fue una maravilla lo que hizo Bolocos a conseguir diseñar un televisor que funcionaba y tenía un precio adecuado. Eso desapareció. En los textiles yo diría que si hablamos de que había 500 empresas cerraron 300 o más. La Corfo controlaba 507 empresas en 1973 y paulatinamente el gobierno las fue traspasando a los privados hasta quedar solo con una veintena. Los campos expropiados ilegalmente fueron devueltos a sus dueños y se entregó títulos de dominio a los campesinos que compartían previos en los asentamientos. El presidente de la república inicia su visita a Los Ángeles con un recorrido por la planta número uno de Llanza que es el motor industrial de esta zona netamente agrícola. En esta industria trabajan 320 obreros de planta los que suben a 600 en la temporada de recolección de la remolacha. Fui enviado al ministerio de economía debe haber sido cuatro días después del once a que ayudara en lo que pudiera. Era ministro de economía en esa emergencia el general González. Qué bueno que me venga a ayudar me dijo porque este asunto está muy complicado el gran problema es el desabastecimiento. Bueno cómo vamos a abastecerle a estos precios es imposible abastecir. La aparición repentina de la mercadería dio pie a quienes habían afirmado que los comerciantes y empresarios habían ayudado a crear un clima de caos generando desabastecimiento. Si usted hoy día por decreto determina que el precio del pan va a ser 100 pesos el kilo usted no encuentra pan en ninguna parte porque nadie va a estar dispuesto a vender pan a 100 si el costo que tiene el pan debe ser de los 400. ¿Les alcanza o no les alcanza para sus necesidades? Por eso queremos escuchar especialmente a la dueña de casa. Yo tengo maledicta pero la media agua no llegó por el paro de camiones. Le quedaron de dar el bono al 15 y no la han pagado. ¿Y pues quién no la han pagado? ¿La municipalidad Conchalí? La municipalidad Conchalí que no había plata. ¿Usted trabaja en ese día? Sí. ¿Y usted cuánto era su sueldo? Mi sueldo son 3.000 escudos y todavía no me pagan los 12. 3.000 escudos pero usted tiene por lo menos 12.000. Claro, si eso... Le tiene que pagar toda la diferencia. Esta era la nueva rutina de Fernando Lenis el ex presidente del Mercurio que ya en octubre del 73 era el ministro de Economía del régimen. En esas ocasiones le voy a decir claro, yo recibí muchos reclamos y recibí muchos reclamos de pobreza de necesidad de la gente pero nunca oí un reclamo de derechos humanos. La Junta tenía en sus manos el ladrillo el programa propuesto por el Grupo de Economistas de Chicago formados por el premio Nobel Milton Friedman. Claramente sí existe una refundación de la economía chilena. O sea, probablemente es la revolución económica más grande que ha tenido Chile desde un punto de vista histórico. Fue sin ninguna libertad pública. Por lo tanto las cajas de Pandora las cajas de sorpresa con que nos hemos encontrado los que logramos investigar algunas cosas yo creo que todavía son muestras de lo que puede haber pasado. Con la liberalización de los precios reaparecieron los bienes en las estanterías aunque se produjo una fuerte contracción económica. Fue todo muy de golpe muy de golpe en que de un día para otro las cosas empezaban a costar es decir cinco diez veces más de lo que habían costado. Una segunda medida fue devolver las empresas requisadas a sus dueños. Las cabezas del equipo neoliberal en ese tiempo se llamaba monetarismo no existía la expresión no se usaba la expresión neoliberal y se conquistaron a Pinochet y Pinochet era el dueño del gobierno. El Estado puede todo resuelve todo. El general Pinochet me pidió en muchas oportunidades que lo acompañara en las visitas que hacía a regiones lo primero que tenía era un teatro una asamblea con mujeres siempre me decía las mujeres son las que mandan el hogar ministro así que a ellas tienen que convencerlas a ustedes de por qué sube el pan por qué hay inflación y por qué la plata no les alcanza así que explique su economía. La estrategia contemplaba bajar los aranceles para favorecer la instauración de una economía más abierta. Yo recibí el llamado de los más cercanos amigos que había tenido toda mi vida y jefes que había tenido durante mi vida profesional diciéndome que lo que se estaba haciendo era arruinar a toda la industria chilena. Efectivamente no la arruinó pero la obligó a hacer transformaciones espectaculares. Sin ir midiendo cuáles eran los efectos que se iban generando a través del tiempo en esa economía si iban avanzando hacia un equilibrio sostenible o se iban adentrando en una trampa acercándose a un precipicio y el precipicio fue el año 82 y el 83. Bajo el mando de Pinochet la economía chilena creció en promedio un 2,9% anual. Se controló la inflación. Se sufrió la quiebra del sistema bancario y luego se vivió su recuperación. Se hicieron grandes reformas a la legislación laboral y a la administración de las pensiones. Aumentaron exponencialmente las iniciativas exportadoras. Se realizaron privatizaciones que modernizaron la gestión de muchas empresas aunque varios exfuncionarios terminaron millonarios en dólares. Y los chilenos dejaron de tener la mentalidad estatista que los había caracterizado casi todo el siglo XX. Al final de su régimen el producto creció cerca del 10% aunque el 45% de la población estaba bajo la línea de pobreza. y la herencia de una tremenda desigualdad en Chile. O sea, el Chile del 89 tenía una diferencia entre, por ejemplo, el 20% alto de ingreso y el 20% de bajo ingreso que era algo así como 20 veces lo que está en el 20% arriba sobre el 20% abajo. El 20% ¡Gracias!